Diez bandas locales se dieron cita en la segunda versión de Expo Rock Lampa 2013. Por eras negras y cantando cada uno de los temas, los amantes de este género musical vibraron con este espectáculo preparado por la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de Lampa. Además de la buena música, el público pudo disfrutar de una variada gama de panoramas, entre ellas la exposición de motos Harley Davidson, estandes tatuajes, patios de comidas y locales de cervezas artesanales, los cuales estos últimos aliviaron el calor de la tarde. Mira, ahora vinimos con tres variedades, dos en chop, una rubia, digamos una rubia suave, una corona artesanal, que podríamos decir que es una paleale, y también una indian pale ale, que es una rubia más fuerte, de 7 grados, y en botella, la cerveza negra, el rock, de 8,2 grados. Los asistentes a este evento disfrutaron con la jornada calificándola como una gran iniciativa para apoyar a los grupos locales. Es demasiado bueno, porque muchas veces se hacen como cosas para los niños, para los adultos mayores, y siempre los jóvenes quedan como ahí. No estará igual dentro de que hagan nuevas cosas, nuevas oportunidades y todo. Lo encuentro bueno, lo encuentro que es algo incentivo para los jóvenes, siento que se necesita a los jóvenes tener un espacio, tener un momento para poder entretenerse, porque ahora, si no lo tienes, los jóvenes se llevan a la delincuencia, al problema de la droga, y estos lugares se hacen más o menos para ellos, y es algo que les llama la atención. Es un incentivo para los jóvenes, para que puedan crecer artísticamente y culturalmente, es algo que les falta a muchas comunas bienvenidas aquí en Chile. Por su parte, la alcaldesa Graciela Ortúzar señaló que esta iniciativa, que nació en el año 2012 como una manera de incentivar la participación de los jóvenes, hoy es un evento reconocido por este segmento. Que el rock se viva en la comuna y que nuestros jóvenes tengan una oportunidad, porque es lo que a ellos les gusta. Van a participar más de 12 bandas de rock, y obviamente nosotros estamos para eso, para escuchar lo que la gente espera y lo que la gente quiere que sea nuestra gestión. Los integrantes del conjunto chileno Los Miserables fueron los encargados de cerrar la exitosa jornada. Hola, somos Los Miserables, y quiero enviarle un saludo a todas las bandas de rock, a toda la gente que cultiva el rock, a la que lo promueve y a la que lo apoya. Ojalá siga este festival por muchos años más, en desmedro de otros que en realidad no son mucho aporte. Se agradece, agradeció a un rockero de hace 20 años, y ojalá que le den salida a su grupo, que los quieran harto, que los respeten. Y nada, muchas gracias por invitar, e insisto, ojalá sigan muchos festivales más. Y aguanten todos los que organizan ahí, que están detrás de toda esta cuestión, aguanten compadre, que hay una tercera.